Buenas noches. Ante todo el agradecimiento al Miami-Dade College y al Instituto Internacional por la realización de este evento. Gracias también por darme la oportunidad de hablar por los que no lo han podido hacer en denuncias de las torturas y tratos inhumanos que el régimen totalitario cubano ha institucionalizado. Gracias también por darme la oportunidad de hablar por aquellos que no han podido hacer mi presencia es para brindarle a ustedes el testimonio de mis vivencias tanto en la seguridad del Estado como en las prisiones cubanas. Detenido en 1961 con 18 años de edad, permanecí alrededor de 45 días en el centro de la seguridad de Santiago de Cuba y luego condenado a 30 años. Tras cumplir 18 años de cárcel, fui indultado gracias a las negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba durante el llamado Diálogo de la Comunidad en 1979. After spending 18 years in prison, I was pardoned thanks to negotiations that took place between the governments of the United States and Cuba during the so-called Community Dialogue in 1979, negado a salir del país en 1984, caí preso por mis actividades en contra del gobierno. I was unable to leave the country and in 1984 I was again in prison for my activities against the government. Por más de 100 días permanecí en el cuartel de la seguridad para la región oriental del país y condenado a 15 años de prisión. I was under security and under state security for a hundred days thereafter in the oriental region of the country and sentenced to 15 years in prison. Por diferentes negociaciones de carácter internacional, en el año de 1989, tras haber cumplido 5 años, fui sacado de la prisión y enviado directamente a los Estados Unidos. En total pasé 23 años encarcelado. Tortura es toda acción infligida a un individuo. con la premeditada intención de producir un dolor grave físico, psicológico o emocional o una fricción mayor, generalmente para obtener una confesión o obligar al prisionero a realizar una conducta que no desea. tortura es toda acción infligida a un individuo con la premeditada intención de producir un dolor grave físico, psicológico o emocional, generalmente para obtener una confesión o obligar a una persona a cambiar su conducta o su conducta. Pero a diferencia de otras dictaduras caracterizadas por el exhibicionismo de la brutalidad sangrienta, el totalitarismo cubano sistematiza con rigidera absoluta el total bloqueo de las informaciones sobre todos sus métodos punitivos. As opposed to other dictatorships that could be characterized as using, as exhibiting or making, announcing the mortality risk, bloody brutality, the human totalitarian system organizes or systematizes in a total rigid way the silencing of information over its punitive methods. En los centros de la seguridad y en las prisiones fueron y aún son la concreción más definida de la represión institucionalizada, donde la tortura es una práctica oficializada. En la seguridad enfrentamos una permanente combinación de métodos de torturas El aislamiento es por tiempo indefinido. También encerrados en pequeñas celdas tapeadas y aisladas dentro de otras habitaciones o ubicados en largos pasillos solitarios y bajo la acción permanente de un foco luminoso. La isolación que es subjetiva es por un periodo indefinido. Losguidos los médicos, cerradores de los hombres, cerradores de la estención de las escuelas y cerradores de la región, El tema está prescindible de las escuelas que se ponen, confiado en cuba, en el ser, cerradores de la región, en las escuelas, y cerradores de las escuelas. ...under the effect of a luminous source, like a spotlight. Limitado al máximo la referencia sensorial, con largos periodos en que no se oye prácticamente ni una voz. Combinado con la entrega indiferenciada de desayunos, almuerzo, comida, hace perder la orientación del tiempo. Se suman extenso e intensas sesiones de interrogatorios de día, noche o madrugada, y que duran minutos, horas o días, intentando desorientarte por agotamiento al no dejarte dormir. In addition, there are extensive and intensive sessions of interrogation, during the day, or night, or at dawn, ...that last minutes, hours, or days, and always intending to disorient and tire the individual and not letting the individual sleep. Los cuartos de interrogatorios cerrados herméticamente no permiten salida ni entrada de sonido alguno. Los cuartos de interrogatorios son herméticamente cerrados y no permiten la transmisión de sonido. Condicionado para crear unas muy bajas temperaturas, donde regularmente mantienen desnudos por horas o días. Los cuartos de interrogatorios son air-condicionados a la punto de mantener las temperaturas muy, muy bajas. Y uno está mantido por días o horas.